Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Omega Red Y bueno vamos a continuar capturando legendarios Y si seguís la serie pues ya sabéis que los dos primeros los hemos capturado aquí en Ciudad Celeste Pero es que hay otros dos que están muy pero que muy cerca Así que en el día de hoy vamos a capturar a Dialga Pero es que Palkia está también muy cerca Pero Palkia lo vamos a dejar para otro episodio Así que bueno vamos a un sitio principal como es Ciudad Celeste Para enseñaros paso a paso como capturar lo que es de lo que se trata la serie Porque por mi podría capturar 10 legendarios en un vídeo y ya está Pero la cuestión no sé si la cuestión es enseñaros a capturarlos todos Para completar esta guía al 100% para la gente que venga en el futuro y quiera jugar Que para eso son las guías para enseñaros y guiaros un poquito Así que bueno pues como el tema de legendarios el que mejor lo sabe es el creador Y como no somos el creador pues tenemos que ir buscando poco a poco Y así esta ayuda pues os vendrá muy pero que muy bien explicado pues paso a paso Exactamente no sé si me salte algún combate Si me lo salte pues lo hacemos y ya está Así que eso tenerlo en cuenta Creo que no Creo que no me salte ningún combate Y bueno vamos a coger esto que es la MT-43 Pulso Dragón Ya sabéis donde está por si no lo sabéis Y vale parece ser que está todo hecho Y llegamos a esta ruta Aquí está la casa de Bill si queréis podéis echarle una visita a ver que nos dice Ah mira tiene Pokémon raros y su PC a lo mejor nos da alguno Pokémon favorito de Bill Ah aquí tiene... Seguramente nos da alguno de estos eh Vamos a coger a Jolteon No no solo nos vean a lo mejor los registramos en la Pokédex y ya está Verlos Vale pues ahí están Y tenemos que dirigirnos a esta zona Así que están muy atentos eh Esta zona Aquí hay una especie de puzzle Y aquí llegamos a una parte Que ya sabéis que todos los legendarios están en partes medio escondidas Y hay como caminos Si continuamos hacia la derecha Pues vamos a encontrarnos a Palkia Y si nos paramos aquí nos vamos a encontrar a otro Pokémon Así que vamos allá Ya sabéis que para esto necesitéis llevar de todo Necesitéis llevar surf Necesitéis llevar cascada Necesitéis llevar golpe roca Eh... Y todas las M.O.s corte Eh... Porque eso es muy importante Vuelo todas Tenéis que llevarlas el equipo al completo Como veis fuerza Cascada y surf Este nada El golpe roca y vuelo Y aquí el corte Las necesitamos todas Porque no sabemos eh... Cuando las vamos a poder necesitar Así que Aquí lo tenemos Tenemos a... Dialga A ver cara a cara Aquí tenemos a Dialga Y vamos a capturarlo Así que bueno Pues vamos a enfrentarnos A este majestuoso Pokémon Y uno de mis Pokémon legendarios favoritos Porque ya sabéis lo he hecho mil y una vez Me encanta la región de Sinnoh Así que hablamos con él Y vamos a luchar Bueno saldrá nivel 50 Como es habitual Pokémon de tipo 60 Bueno nivel 60 mejor Pokémon de tipo Acero Tipo bueno Tipo dragón acero Eh... Como veis no tiene Género No es ni maculeno ni femenino Es un Pokémon singular Que no es ni una cosa ni otra Y bueno pues eh... Lo habitual ya sabéis Lo que hay que hacer Eh... Usar el Master Ball El truco de las Master Ball Está en el canal Por si le queréis dar un vistazo Hay una sección de buscar en el canal Lo podéis poner o... Podéis poner como Conseguir Master Ball infinitas en Pokémon No me agarres Ponéis eso en Youtube Y mi vídeo sale el primero Creo Y ya está Bueno si tiene que salir el primero Porque no había más cuando yo lo hice Como no haya hecho algún otro vídeo Pero igualmente saldré el primero Porque... Yo soy el que más posicionada estoy Esto es cuestión de... De estadísticas y números Que bueno Cuanto más grande eres Pues más arriba estás Siempre... No sé Es algo habitual Y que lleva funcionando así Desde mucho tiempo en Youtube Y en gran parte Es una recompensa la verdad Aunque cuando eres pequeño Pues vacía bastante No aparecer En la... Cuando te buscan Pero bueno Dicho esto Vamos a centrarnos en el gameplay Porque siempre me voy por... Por las ramas Vale Pues ya está Capturados Que tampoco tiene mucho Que salga un Rattata Como siempre Porque no sé Es lo habitual Como no son Pokémon Que están en este juego Pues es lo habitual Que salga un Rattata Así que por eso No rayaros la mente Vale Pues ya estaría Si queréis capturar Al siguiente Que es Palkia Pues es por aquí Pero yo lo... No lo voy a hacer en este vídeo Lo voy a hacer en el otro Así que ya sabéis Tenemos que capturar Al siguiente Que es Palkia Ahora como es habitual Vamos a volver al sitio principal Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Es ver Que ataques tiene Que estadísticas Porque también Tenemos que ver Que Pokémon Hemos capturado Y eso es muy importante En esta serie Así que vamos a verlo Y a revisar A ver si Es un Pokémon Que... Bastante bueno No o no Como veis Aquí tenemos Los tres Que hemos capturado Cada uno Un nivel diferente Nivel 60 este Creía que estaba al 50 Y como veis Es un Pokémon De tipo acero Lo he dicho al principio Bien Tipo acero dragón Y que bueno Pues ha sido capturado aquí Tiene naturaleza Naugili Que no me la sé en inglés Y tampoco sé Que hace cada naturaleza Yo siempre Cuando en el competitivo Suelo poner las neutras Porque Tampoco se me da muy bien Y como veis Es un Pokémon Bastante físico Y bueno Tiene bastante defensa física Lo que es malo Por el ataque Por la defensa especial Perdón Si tienes Te metes en un ataque Especial Pues puedes tener Bastantes problemas Porque Se nota bastante El canteo 1002 solo Velocidad más o menos Es irregular Y bueno Pues tiene Una habilidad Clever Boy No es presión Me pensaba que tiene Presión Pero bueno Parece ser que es otra habilidad Que no sé No sé exactamente cuál es Porque Clever Boy No Yo en inglés lo he visto Clair Body La primera vez que lo veo Y aquí tenemos Los ataques Tiene Tierra Viva Un buen ataque De tipo Especial Como veis Es un Pokémon muy especial Aquí los demás Este con la Ferrea Físico Foco Resplandor Especial Pero bueno Tiene un poquito más De especial Pero aquí Yo lo que le veo Aquí le falta Cometa Draco A lo mejor lo aprende después O si no con una escama Corazón Pues seguramente Se pueda aprender Como veis Tierra Viva Ataque De Geatran Bastante importante Y de Camerun Esfera Ural Un ataque bastante característico De Lucario Que nunca falla Por eso no tiene precisión Cola Ferrea También muy conocido Por Pikachu Y Foco Resplandor Que si es cierto Que es bastante usado Por Dialga Ataque bastante Potente Y de tipo especial Bueno como veis Es un Pokémon Que yo veo Que le falta Alguna garra Apple Park Apple Park Si alguno ya Quiere ir ya Pues ya sabéis Más o menos Donde está Pero en el siguiente episodio Lo vamos a saber Al 100% Así que bueno Como siempre Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar con un pedazo De like Si no puede Al botón de suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós